Una de las cosas que ha sucedido localmente ha sido un incremento en violencia en nuestra comunidad. La realidad de las cosas es que para muchos de nosotros, nosotras que ponemos atención a este tipo de cosa, es nuestra especialidad, podríamos decir. Ya sabíamos que después de que la pandemia se controlara, habría más violencia en nuestra comunidad. Está sucediendo y había sucedido ya por algunos meses en diferentes partes del país antes de que sucediera aquí en la ciudad de Santa Rosa, en el condado de Sonoma, como quieran llamarlo. Entonces, es importante de que sepamos, uno, que sí está sucediendo más crimen, pero también tenemos que entender de dónde viene el crimen y los problemas de salud mental que nuestra comunidad tienen y que tal vez no le estamos poniendo la atención necesaria. Pero empecemos con la violencia. Ya hemos hablado anteriormente aquí de que la violencia muchas veces es como resultado de traumas como bullying, acoso o, you know, otros traumas que pasaron en la niñez. El abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual y otras cosas. Pero muchas veces no entendemos que la violencia ha existido desde hace mucho tiempo. Cuando hablamos a veces de la violencia es hablamos de cosas inmediatas, pero no nos damos cuenta quién la diseña, quién se beneficia y por qué se normaliza. Me gusta este dato que Bell Hooks, quien escribió un libro en 1981 y habla de la violencia del hombre contra la mujer y podemos decir que contra los niños y niñas. Y dice así, el primer acto de violencia que el patriarcado exige de los hombres no es la violencia hacia las mujeres. Voy a repetirlo porque tenemos que entender eso. El primer acto de violencia que el patriarcado exige de los hombres no es la violencia hacia las mujeres. Continuamos. En cambio, el patriarcado exige que todos los hombres que participen en actos de automutilación psíquica. ¿Qué significa esto? Que eliminen sus partes emocionales. Antes de que un hombre golpea a una mujer, antes de que un hombre abusa de una mujer emocionalmente o físicamente o de otra forma. Primero lo que tiene que hacer es quitarse la empatía, quitarse otras emociones para que pueda hacer eso. Esto empezó a suceder con nuestras comunidades, por lo menos en América Latina. Tan pronto como llegó Cristóbal Colón, cuando se perdió y terminó aquí en el Caribe. Hernán Cortés y otras personas que terminaron aquí y lo que hicieron es ellos maltrataron a los hombres físicamente, psicológicamente. Y de ahí dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a introducir a otra cosa que dice que tú, a ti te vamos a tomar ventaja y de ahí tú tienes el derecho de maltratar a tu pareja y a tus hijos y tus hijas. Y tenemos que entender, una vez más, cómo funcionan las cosas en situaciones o en parejas heterosexuales. Ese hombre que venía y te traía flores y te traía rosas y te hacía caritas y te escogió una canción para dedicarte. Ese hombre que te llevaba tal vez serenata o te llevaba a comer al restaurante y te dijo que te iba a querer toda la vida. Ese hombre ahora te maltrata, te llama nombres, te empuja y toma ventaja de tus hijos e hijas. Ese hombre que hace mucho te prometió la luna y las estrellas. Ese hombre que te escribió un poema, que decía que siempre te trataría con respeto y que nunca te alzaría la mano. Ese hombre que te dijo que él se encargaría de que nunca tendrías que preocuparte de comida o un lugar donde vivir. Ese hombre que se enamoró sanamente de ti y de los hijos e hijas. Ese hombre que se dijo a sí mismo el día que tus hijos e hijas nacieron, que él haría todo lo posible por protegerles, incluyendo perder la vida en el proceso. Ese hombre hoy hace todo lo opósito. Lo que la filósofa nos dice aquí es que antes de que llegara al punto de usar violencia física o emocional o otras formas con la persona, la pareja, específicamente con las mujeres. Y sé claramente que hay mujeres que hacen exactamente lo mismo que estamos hablando aquí. Pero por este momento quiero que nos enfoquemos en la violencia del hombre contra la mujer, porque ya estamos llegando a los últimos días del mes de la mujer. Entonces, el resto de esta conversación va a ser con ese enfoque, pero entiendo la otra realidad también. También entiendo la realidad donde miembros de la comunidad LGBTQ pasan este tipo de violencia. Pero la filósofa Bell Hooks nos dice que antes de que suceda este tipo de abuso, ese hombre tuvo que cortar su conexión a sus emociones. Ese cariño que demostraba. Ese amor incondicional que le prometió. Porque nunca podrá usar violencia contra una mujer si todavía la ama. Un hombre que está enamorado de su pareja nunca podría usar violencia contra ella. Un hombre que ama a sus hijos en la forma que dice que los ama nunca le alzaría la mano, no nada más a su pareja, pero a sus hijos y sus hijas. Un hombre que en realidad quiere a las personas que están a su alrededor lo pensaría muchas veces antes de llegar al punto de causarle daño a los seres queridos que siempre ha amado. Pero lo que tenemos que entender aquí es que este mandato no es algo que fue creado simplemente porque sí. Que un día se levantó y dijo, oh, ¿sabes qué? Esto es lo que voy a hacer hoy. Entonces, es una sociedad que ha determinado que así deben de ser las cosas. Es una sociedad que una vez más, más de 500 años atrás, fue invadida por gente ajena, quien les educó que desde la religión hasta todo lo demás requería que el hombre siempre estuviera en control. Es una sociedad que tal vez no tenía esas formas de pensar, pero simplemente las adoptó porque tenía miedo de morir. Cuando hablamos acerca de América Latina, por ejemplo, cuando hablamos acerca de la Escuela de las Américas, donde soldados de toda América Latina han venido y ya cambiaron su nombre, pero antes se llamaba la Escuela de las Américas. Los Estados Unidos educaba a los hombres soldados que venían a entrenar aquí como Manuel Noriega de Panamá, por ejemplo, o un número que no sabemos en los miles y miles de las fuerzas militares de México. Y de todo el continente que fueron entrenados y entrenadas a matar sus emociones para poder entrar a una comunidad. De sus hermanos, hermanas de país y matar a esas personas sin tener ningún tipo de reacción emocional a esto. Y esto es importante que entendamos, porque por esta razón, en la misma forma que ha sucedido con estos soldados que violan los derechos naturales de una persona. Eso es lo que lleva a nuestros hijos a actuar en la forma que lo hacen y todo empieza en casa. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos para nuestros hijos, los varones? Les decimos muchas veces que no tienen que cocinar, que no tienen que lavar su ropa, que no tienen que hacer nada, porque ese tipo de cosas son para las niñas. Y ahí, sin saberlo, muchos de nosotros como padres y madres de familia, estamos manteniendo esas creencias erróneas de que el hombre tiene cierta posición de control en su casa y que a sus propias madres y que a sus propias madres y que a sus propias madres tienen derecho de quejarse con ellas si cierta ropa no está lavada y cierta comida no está cocinada y así va la situación. Y las mujeres han aprendido a ser dependientes de sus parejas. La mujer con el tiempo ya no pide, ya no exige y no demanda que su hijo o su hija, su esposo cocine, lave los trastes, limpie los baños, barra los cuartos o trapee la cocina. Y una vez que empezamos a entender esto, empezamos a entender por qué hasta cierto punto, con el tiempo, a los niños se les hace un poco fácil usar la violencia cuando salen de la violencia cuando salen de casa y van a las escuelas, van al centro de recreación o van a otros lugares en nuestras comunidades. Es esencial de que reconozcamos esto y vamos a deberas trabajar y a prevenir más violencia en la comunidad. Policías no van a resolver esto porque en esa situación se vuelve más violencia contra la violencia. Un ojo por un ojo y todos nos quedamos ciegos. Ese es el dicho. Entonces, como comunidad tenemos que empezar a hacer conciencia de esta situación y tenemos que decidir qué futuro queremos para nuestras futuras generaciones. En algunas comunidades indígenas de los Estados Unidos y de América Latina. Antes de desviar el río, las comunidades se pensaban cómo esta acción afectará las siguientes siete comunidades o generaciones que vendrán después de nosotros y nosotros. Y parte de lo que se ha vuelto muy común es de no pensar en las siguientes generaciones. Pero volverse personas básicamente narcisistas, las cuales solo les importo yo, yo y yo. Tenemos que continuar este diálogo porque niños y niñas están sufriendo en las calles, están sufriendo en las casas y están sufriendo en las escuelas. Es importante de que entendamos que cuando en casa no pueden encontrar el amor, la atención y el respeto, los niños van a ir a la calle y van a buscar eso con quien se los ofrezca. Nuestra cultura está sufriendo en la cual la violencia se usa como una forma de controlar a otras personas. Y la justificamos muchas veces usando la religión y a veces usando nuestras propias reglas. Es importante de que hagamos conciencia, es importante de que el día de hoy empecemos a pensar, ¿estoy yo tolerando este tipo de acción en mi casa? Estoy dejando que el niño básicamente no tenga que hacer nada en casa porque es un varón y las niñas se tiene la expectativa de que ellas tienen que proveer ciertas cosas. Estamos preparando a nuestros hijos y nuestras hijas para que manden en sus propias futuras casas con sus parejas porque tenemos miedo de que les vayan a faltar el respeto. Hay muchos memes en la internet donde espero ustedes no pasan horas y horas y horas, aunque los estudios nos demuestran que muchos de nosotros y nosotras, especialmente gente ya que son padres y madres de familias se la pasan ahí en la internet viendo esta historia y aquella historia y este meme y aquel meme. Y estamos desperdiciando nuestras vidas en lo que las familias con las que vivimos también están desapareciendo. Es tiempo de que conscientemente decidamos qué futuro queremos para nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Cuántos de nosotros y nosotras migramos o somos refugiados y refugiadas en este país? Y básicamente continuamos manteniendo estas creencias erróneas de que tenemos que no llorar, tenemos que limitar cuántas expresiones de cariño demostramos especialmente si son o somos varones. ¿Cuándo fue la última vez que como hombres o niños lloramos? ¿Cuándo fue la última vez que expresamos dolor emocional o físico? ¿O no lo hicimos por miedo que amigos, hermanos, padres o otras personas pensarían que éramos débiles y tomarían ventaja de ello? Es esencial de que hagamos conciencia acerca de esto, ya que es la única forma de que la sanación empezará. Leeré una vez más esta información de Bell Hooks y espero que empecemos a hacer conciencia. ¿Estamos preparando la siguiente generación de niños que van a abusar de sus parejas físicamente, emocionalmente y en otras formas? ¿O estamos preparando niños sanos que demuestran emociones, que demuestran cariño? Bueno, esa es la pregunta. Veintisiete años después de empezar a trabajar como jóvenes, la mayoría de ellos niños o hombres o jovencitos, como quieran decirles, yo siempre les digo que los quiero. Y algunos de ellos lo dicen y algunos de ellos no lo dicen. Y nunca he forzado a ninguno de ellos a que me lo digan. Pero lo que sé es que muchos de ellos al principio se sienten raros cuando yo, un hombre, les digo que los quiero incondicionalmente. Y eso es porque nadie anteriormente les ha demostrado amor. Y lo que les digo frecuentemente es, ¿sabes qué? Te pido disculpa de parte de todos los hombres en este planeta. Esa es la primera lección que debemos educar a nuestros hijos. Porque si saben cómo amarse a sí mismos y aprenden cómo querer a otras personas, entonces ellos nunca les causarán ningún daño a otras personas. Y lo tenemos ahí. Soldados que vinieron a la Escuela de las Américas aquí en Fort Benning, Georgia, regresaron a sus comunidades en Guatemala, El Salvador, México, Honduras y muchos otros países y mataron a sus propias géneros bajo órdenes de sus patriarcados. Es triste para nosotros que estudiamos y educamos acerca de violencia en el salón. Es triste ver cómo un soldado de piel morena llega a una comunidad y causa tanto daño como un machete a mujeres que se ven igual que se ven igual que él con la misma piel que son indígenas. Pero esto continúa sucediendo en nuestras comunidades y muchos de nosotros y nosotras sabemos qué es lo que ha sucedido, pero actuamos como que nada pasa, nada pasa. Es tiempo que hablemos con nuestros niños, es tiempo que eduquemos nuestros niños, es tiempo que les digamos que los queremos incondicionalmente, pero de ahí tenemos que demostrarlo. Porque hay muchas personas que en sus casas les dijeron, te quiero. Y al rato le están regañando por esto y lo otro y lo otro y lo otro. O les llaman malnombres. O les dicen, hijo de esto y lo otro. Ese no es amor incondicional. Entonces, se le invita a la comunidad de que hagamos conciencia. Leeré esto otra vez. El primer acto de violencia que el patriarcado exige de los hombres no es la violencia hacia las mujeres. En cambio, el patriarcado exige de todos los hombres que participen en actos de automutilación psíquica que eliminen sus partes emocionales. La violencia local continuará una vez más. No necesitamos más policías, necesitamos más salud mental. No nada más para nuestros hijos y nuestras hijas, pero para nosotros y nosotras que somos adultos y adultas. Todos y todas estamos sufriendo porque nuestros padres ya tienen una edad avanzada y no se pueden cuidar a sí mismos y sí mismas. Porque nuestra pareja tiene una enfermedad que no sabemos qué va a suceder o cuándo va a suceder. Que nuestros hijos y nuestras hijas están causándose daño con drogas, alcohol. Que nuestros hijos y nuestras hijas se la pasan viendo televisión, jugando videojuegos o adictos a la internet en su celular. Que nosotros y nosotras nos las pasamos una y dos y tres horas diariamente en frente del televisor tratando de apagar esos pensamientos que nos siguen molestando en la mente. Y llega el momento que el cuerpo está tan cansado como la mente y es el único momento a las diez, once o doce de la noche cuando esos pensamientos negativos empiezan a llegar a la mente. Pero estamos tan físicamente y emocionalmente cansados y cansadas que finalmente podemos dormir. No descansar, pero dormir. Y con el tiempo, ese estrés es el que nos da problemas del corazón, problemas de los pulmones, derrames cerebrales. Sufrimos de ansiedad, sufrimos de depresión, nos da asma y tenemos problemas de obesidad y la diabetes. Entre más pronto hagamos conciencia, más pronto podremos encontrar una solución. Empecemos el día de hoy dándole un abrazo a cada uno de nuestros hijos y nuestras hijas. Empecemos el día de hoy, aunque sea, se sienta raro, diciéndoles te quiero incondicionalmente, pero solo díganlo. Si entienden qué significa eso. Si todavía no están listos y listas, digan te quiero. Y si no, típicamente, si típicamente no dicen eso a sus hijos, sus hijas, ellos van a decir, uh, tal vez algo está mal. Explíquenme. No. Solo quiero ser un mejor padre o una mejor madre. Esto no significa ser un alcahuete o alcahueta. Este es el principio de mejorar nuestra relación con nosotros y nosotras mismas. Es importante de que hagamos esto. Humanidad, terapia y servicios de educación continúa proveyendo en nuestras comunidades, a veces por Zoom, a veces por persona, programas que pueden ayudarle a usted y a su familia. Tenemos entrenamientos para los muchachos, muchachas. Tenemos entrenamientos de diferentes formas para que padres tal vez aprendan cómo sobresalir, cómo mejorar nuestra situación con nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, se le recuerda a la comunidad de que hay muchas oportunidades. La Organización Humanidad, Terapia y Servicios de Educación puede recibir su llamada al 707-525-1515 extensión 103 y la señorita Imelda Vera puede darles información acerca del estudio HACE, que es un estudio donde habla de trauma y cómo afecta la crianza de los hijos y qué se puede hacer para romper estos patrones. 707-525-1515 extensión 103 Pregunte a la señorita cuándo el siguiente entrenamiento va a suceder para que así puedan aprender y crear comunidades más sanas. ¡Gracias!